¿Qué pasa, Willis? Tengo aquí una noticia muy bonita. ¡Una noticia muy bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita, eh! No vea los saca que le voy a dar hoy a la gente. ¡Uy! ¡Clonero! Tiene los huevos sequitos y marchitos, ¿eh? Igual que el pelo. ¡Anda! Y nos buscamos un trabajito, clonero. ¡Venga, Willis! ¡Que el clonero vuelva a la carga! Vamos a deslicarle aquí en el chat unos saluditos para nuestro gran amigo. Mejor trabajador, mejor persona, mejor familiar. ¡Brutal, señores! ¡La noticia! Forbes dice que la Xbox Series X es la mayor decepción del año ¡Para los gamers! ¡La moto! Los lanzamientos de la Xbox Series X y S, pongo acento de locón, y de la PlayStation parece que ya quedaron lo suficientemente atrás como para que Forbes, una de las revistas más conocidas del mundo de los videojuegos, cataloga la consola de Microsoft como ¡La mayor decepción del año para los gamers! El periodista más Matt Gardender, que ya... Señores, no me he informado, pero apostaría mis huevos sin marchitar, los pondría encima de un yunque con un martillo al lado, a que no perdería la apuesta, a que han ido los lamecalvas a acosar a este tipo, diciéndole piperon, mil barbaridades. ¡Me juego mi virilidad, mi masculinidad! El clonero ya la ha perdido, pero bueno. El periodista Matt Gardender reconoce que, si bien la Xbox Series X posee puntos fuertes, como los rápidos tiempos de carga, buena tasa de FPS e iluminación dinámica, se siente como una Xbox One X mejorada. Sin embargo, menciona que es posible que los propietarios de una PS5 también estén un poco decepcionados con su consola. La falta de juegos optimizado, así como su rendimiento similar a la Xbox One X, hace que no haya nada particularmente sorprendente en la Series X, exceptuando por su diseño. ¡Wow! El diseño de caja de zapatos, señores. No se siente emocionante. Es solo una actualización inevitable para jugadores como yo que están dentro del ecosistema de juegos de Microsoft. O sea, ¡y lo dice un Xboxer! ¡Uuuuuh! A pesar de que Xbox Game Pass faltan juegos. Bueno, vamos a ver. Esto es como cuando si la Nintendo, si la Super Nintendo o Super Famicom hubiera sido retrocompatible con la NES, que lo querían hacer, ¿vosotros imagináis que sale la Super Nintendo al mercado y dice, ¡No! ¿Para qué queréis juegos? ¡Tenéis los de la NES! Sin palabra, ¿eh? Sin palabra. Considera que una lista de juegos importante es un problema latente para Xbox Series X, pero es que el problema, el problema no es este, señores. Que te venga un malito de la cabeza decir Game Pass y le digo, ¡Vamos a ver! Pero es que la Xbox One no tiene tampoco juego exclusivo, que solo tiene el Halo 5 y porque es una EF de juego y no han sacado todavía el port para PC. Todos los juegos de Xbox, de Game Studio, están en PC, algunos de ellos en Switch y algunos de ellos también hasta en PlayStation 4. O sea, te compra la Xbox One y te come un mojón, te compra la Xbox One X y te come otro mojón, y ahora te compra la Xbox One, perdón, la Xbox Series X y te come otro mojón. Sale sin juego. En navidades del año 2020 y sale el cabeza ejecutiva que debería ser cabeza ejecutada a decir que la consola no necesita grandes juegos hasta finales de 2021. Y te dicen que el Game Pass. Señores, Game Pass, la nube, hará los kits de desarrollo. Brutal. Brutal. Y que hay gente que con dos cojones gordos te dice, no, es que los juegos se ven peor por los kits de desarrollo. De verdad, en serio, tío. En serio. En serio, que te metía con una barra de mortadela. ¡Ping! Te la metía. Es que de verdad. Menciona cómo las generaciones anteriores de consolas que se remontan a Mega Drive tuvieron títulos importantes que potenciaron a cada consola. Sin embargo, este no es el caso de la nueva Xbox de Microsoft que sufre principalmente por la falta de Halo Infinite. Pero es que aunque hubiera salido el Halo Infinite, señores, el Halo Infinite que apestaba a Edge, a Edge de vaca, a Edge de vaca con síndrome de vacas locas. A eso. Halo Infinite se retrasa indefinidamente. Incluso después de su lanzamiento será el último juego independiente de la serie en una década. Otros juegos como Fablete, Stealth of Decay 3 y Forza están planeados. Señores, este es el futuro a largo plazo de Microsoft. Mientras tanto, confirmado para el año que viene lanzamiento el God of War Ragnarok, el Horizon Zero Dawn, el Gran Turismo. Eso ya solo es confirmadísimo de Sony para el año que viene. Esos tres pedazos de pepino más los que tenga que salir. Y el futuro de esta gente es el Halo que es una EF. El Stealth of Decay 3 que ese juego va a salir como pronto dentro de cuatro años. Y es un juego independiente del cual solo tenía un concept art que era una CGI de vídeo. Que no se sabe el juego ni qué tipo de jugabilidad va a tener. No se sabe nada absolutamente. Una CGI que no tiene nada que ver con el juego. Que se veía a una tía perdida en el bosque y se escuchaba un zombi y mataba a Garbyshe. Dice la mayoría del resto de los exclusivos entre comillas publicitados como Psychonaut 2 o Stalker simplemente lanzarán antes en las Series X. O sea lo que yo dije el Psychonaut 2 y el Stalker 2 son juegos ultra multiplataforma. Son juegos multiplataforma que van a salir en todos los sitios. igual que el juego este que tanto mencionan que es el sucesor del Silent Hill que huele también a mierda como el anterior juego que han sacado esa compañía que son los creadores de la Age of Fear y el y el Bruja de Blair con la ilusión que yo empecé a jugar el Bruja de Blair que fue la única cosa que anunciaron en un evento de Microsoft en años que yo tenía ganas de jugar a mí me encantó me marcó la película La Bruja de Blair y ese juego La Bruja de Blair solo tiene el título no tiene nada que ver con la Bruja de Blair eso es un juego que tenían ellos en desarrollo y luego le pusieron el concepto de ser Bruja de Blair porque es que no tiene nada que ver la estrategia de marketing más estúpida en los juegos quien quiera que la esté haciendo optimizado para series X en contrapiel periodistas luego señala que Sony confirmó una variedad de títulos importantes que saldrán en 2021 con lo que he dicho yo incluyendo Horizon for Vine West God of War 2 remarcando que al menos se podrán jugar a esta altura del próximo año ojo ojo sin duda las declaraciones de Matt son bastante polémicas vamos a ver vamos a ver dice hostia Willy que me cago por las patas abajo dice sobre todo si tenemos en cuenta que a día de hoy los primeros juegos que salieron en ambas consolas se ven prácticamente igual y presentan diferencia casi imperceptible casi imperceptible señores y ahora de nuevo la versión de Assassin's Creed de PS5 cuando han arreglado el parche le pasa la mano por la cara le pasa la mano por la cara o sea en serio en serio el tiempo lo dirá dice el tiempo lo dirá pero vamos señores que polémica hay aquí que polémica hay aquí que una persona en la industria ha dicho la realidad señores el único periodista que he visto que ha dicho las cosas tal y como son y vienen a decir declaraciones polémicas declaraciones polémicas de verdad si digo yo lo que es polémico es que vamos señores declaraciones polémicas declaraciones polémicas brutal señores brutal brutal Microsoft comenta los problemas que surgieron con el quit resumen y las próximas funciones pero es mentira es mentira la xbox va perfecta queen resume pero señores es que es tan mierda es que quien quien está hablando de xbox nadie habla de xbox toda la prensa habla para bien o para mal de playstation 5 y es lo que hay es lo que hay señores de las of lesbian 2 el de las of tijeras señores señores mira estoy haciendo el gesto me pongo la mano en la orejita para hacer como que escucho que decíais que decíais de las sofás mierda señores de las sofás reventando en ventas de las sofás nominado al goti y 80% que va a ganar al goti de las sofás notasas en metacritic señores que decían de Neil Druckmann que decían de Neil Druckmann Neil Druckmann a la calle lo van a echar la ha cagado con el de las of tijeras Neil Druckmann es amigo de Anita Sarkeesian señores barbaridades que decían de Neil Druckmann que se iba a la puta calle ¿no? ¿cuál es la realidad? Neil Druckmann es el nuevo copresidente de Naughty Dog o la tenéis que comer de mienta el Bocón Gamer confirmando las noticias que se la meten dobladas ved las noticias que confirman lo con gamer buscadla increíble increíble Bocón Gamer el neutro ¡Gracias! ¡Gracias!